Tras dos años sin realizar ningún evento de rodeo a causa de la pandemia, Santi Spiritus es el escenario donde se desarrolla por primera vez en la historia la gran final del deporte de los ganaderos, donde se coronará al equipo campeón pendiente desde el 2020. La feria agropecuaria Belio Luna y Xemendía de la ciudad cabecera provincial se vistió de lujo desde el 22 de marzo y durante cinco días para acoger en sus predios a tres grandes equipos del país Artemisa, Ciego de Ávila y Santi Spiritus, los cuales incluyen en sus nóminas a vaqueros de reconocido prestigio nacional e internacional como Omar Calero, Vladimir Quintero y otros. Como parte de las competiciones, los vaqueros demostraron sus habilidades en el enlace de ternero, la carrera entre barriles, el coleo de novillo, derribo de reces a mano, el lazo en dupla, ordeño de vacas a mano y la monta de toros. Esta última modalidad consideraba el plato fuerte en cada espectáculo por lo arriesgado que resulta. Según explicó Escambray Arnaldo Posada Méndez, director del parque de ferias de Belio Luna y Xemendía, esta es la primera ocasión en que la gran final del rodeo cubano sale de su sede oficial en la capital del país, lo cual obedece a que el parque se mantuvo bien preservado durante el tiempo de distanciamiento por la COVID y fue sometido a reparaciones que mejoraron las condiciones de alojamiento, áreas recreativas y establos para los animales, entre otros beneficios.